No queda más que decirnos adiós, no me supiste entender, no me pudiste querer y es por eso que me voy, me voy de aquí, sé que en otro lugar me olvidaré de ti tú no mereces mi amor, si te di lo mejor di por qué, me fallaste y no es la primera vez pero esta vez te juro no te puedo perdonar ya nada queda entre los dos, ya nada siento y es mejor decirnos adiós Siente el cariño, se murió y en el amor se terminó, todo se acabó Solo me duele el tiempo que pasé contigo, el tiempo que perdí a tu lado, lo quiero recuperar Solo me duele saber que fui bueno contigo, de nada me sirvió quererte y ahora me toca llorar Lejos de mi vida, veces, veces, veces Lejos de mi vida, veces, veces, veces